Ya están en marcha las elecciones en los Estados Unidos. El primer estado en celebrar elecciones primarias, es decir, las que definen quién será el candidato de cada partido, se celebra en un estado muy pequeño. En New Hampshire, pese a tener alrededor de 1,3 millones de habitantes, define quién será el candidato, sobre todo en el partido republicano. Salvo el año 2000, quien ganó como candidato en las primarias fue quien quedó como candidato, mientras que en el partido demócrata aplican el 50% de los casos. Sin embargo, ha cambiado un poco el eje, puesto que el partido demócrata, ya que no les influye tanto, ha priorizado Carolina del Sur, sobre todo, probablemente, considerando que Nikki Haley fue gobernadora de Carolina del Sur, es decir, les puede ganar bagaje, ganar ese estado. Por el momento, Donald Trump, quien es el candidato con más apoyo del partido republicano, supera con más de 52% a Nikki Haley. Nikki Haley no llega ni siquiera al 40%. Sin embargo, por eso es que es tan importante para ella ganar a New Hampshire, puesto que en ese estado entre el 39 y el 40% de las personas que pueden votar son votantes independientes. Recordemos que la dinámica en los Estados Unidos es muy particular, puesto que si bien cualquiera se puede candidatizar, sobre todo en el estado de New Hampshire como independiente, hay dos partidos predominantes, el republicano y el demócrata, siendo el republicano más conservador y el demócrata más progresista. Por eso y más es que New Hampshire es tan importante y que Nikki Haley puede usar a su favor o bien Donald Trump en su contra, puesto que Nikki Haley pretende plantearse como la candidata antisistema y de renovación frente a Trump ya que éste ya fue presidente. Sin embargo, Nikki Haley tiene en su contra que ella fue embajadora ante la ONU y es hoy en día la Organización de las Naciones Unidas quien lidera la agenda globalista, es decir, quienes pretenden violar la soberanía de las naciones y sobre todo imponer políticas que las vulneran o bien se apunta incluso a lo que se llama un gobierno mundial. No es un dato menor que, por ejemplo, organismos recientemente que se celebró la reunión en Davos del Foro Económico Mundial. Se vinculan mucho estas agendas del propio Klaus Schwab que habló del gran reseteo, ya no como una teoría de conspiración, sino justamente como un libro que él publica y ahí se habla del gran reseteo y esto va muy de la mano de la Agenda 2030 que promueve la ONU. Entonces, Nikki Haley debe ser muy inteligente si quiere ser la candidata antisistema ya que tiene esto en su contra. Por primera vez no habrá debate. Trump está muy confiado tras su arrasadora elección y sobre todo el apoyo que está teniendo en el estado de Iowa donde se celebró un caucus, que es aquello que se celebra previo a las elecciones. Entonces no ha visto necesario un debate puesto que está confiado en su apoyo. Además, él ya tuvo un panel en ese estado meses atrás y tuvo bastante apoyo. Mientras que Nikki Haley apela a un método muy usual en New Hampshire que es llegar de persona a persona. Es decir, entrar como son tan pocas personas, entrar a los bares, tener diálogos, conocer a la gente. Sin embargo, hasta ahora Nikki Haley no ha tenido mucha convocatoria en lo que es comedores o diners que llaman en los Estados Unidos. Sin embargo, la plataforma CBS aclara que New Hampshire lo que tiene es que ya no importan las encuestas, sino que importan los votos, puesto que es el primer estado que aporta votos reales. Por eso y más es que está atento a toda la nación y el mundo respecto a qué sucederá frente a las primarias si es que va a ser muy marcada la diferencia de Trump o si Haley todavía quiere darle guerra. Hay que destacar que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, él ya se retiró de la carrera presidencial y también aclaró que no va a asignar fondos a la campaña de Trump. Entonces, los votantes de DeSantis, que eran superiores a Haley, ya se dividen entre ambos candidatos. Los que quieren más un discurso amarga, Make America Great Again, de soberanía de Estados Unidos primero, de volver a su grandeza o aquellos que más bien quieren una renovación, un cambio, algo diferente, que buscan a una Nikki Haley. Por eso y más están todos tan a la expectativa, puesto que las elecciones son en noviembre, entonces lo que suceda en enero puede ser muy definitorio. Por eso y más, aquí desde el Parent Post estaremos pendientes para que ustedes puedan saber la información en el momento. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Activen la campanita.